El Moncholo Hermoso Moncholo Dos kilitos Los kilitos Los kilitos El Moncholo Los kilitos Con la luz La luz De la luz Un cicero El Moncholo El Moncholo Sonido El Moncholo Los kilitos ¡Suscríbete! 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 Acá está el río ¡Suscríbete! 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 del canal buen pique nos encontramos recién llegamos son siete y media de la tarde estamos en el río uti un brazo del río dulce en el campo del amigo césar viva gran amigo del río de hace mucho tiempo y bueno vamos a ver qué sale siempre el río dulce pescado te da así que ya vamos a ver más adelante como está mostrando unos vídeos un mini doresito el primer doresito medianito el otro era muy chiquito esta esta gente el primero i para este chiquito es donde andan las tararigas siempre mañana a la mañana les vamos a mostrar bien el lugar porque hoy ya es muy tarde y no pudo mostrar nada y no pudo mostrar nada y en el zorro gente en el zorrito como revisar la caña no pudo mostrar nada es que no pudo mostrar nada y no pudo mostrar nada Miren, acá está el carpincho, recién, recién cagadito. Esa es la famosa tostadora. Qué bellís. Para. Qué tal. Qué grande gente. Qué bonito. Valecito. Un limoncholo. Que bien Le soltó Abrir el reel Un chorito Un marecito Un chiquito 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 Hermoso Moncholo, dos kilitos. Bueno muchachos, buen día, empezamos el segundo día, son las 6.30 de la mañana, vamos a revisar el camión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no vamos a estar mostrando algunas capturas qué pedazo de bicho miren esa pesca en 15 minutos